¿Quién dirige nuestros pasos? ¿Quién recorta nuestro espacio? ¿Quién nos evocó al fracaso? ¿Quién nos auscia nuestras vidas? ¿Quién nos ofreció a la huida? ¿Quién nos saldrá en cada herida? Cuando cae la noche fría, solo el viento me acaricia Siento ansias de justicia Sueño con la libertad, sueño con la libertad De toda mi gente, yo sueño con la libertad Sueño con la libertad De toda mi gente De toda mi gente De toda mi gente La lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No hay felicidad para alejar Mi decisión no canta un maldano Los sentimientos ya no son puros Por los tuyos no pago Nada que vivir, nada que pensar Solo ver la vida pasar Nada que vivir, nada que pensar Solo ver la vida pasar Ni leyendearen Azcarta suelare, pianoa ni ere Pertara, dena ematera Seño con la libertad Seño con la libertad De toda mi gente De toda mi gente De toda mi gente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amar Seño con la libertad de mi gente sueño con la libertad mi leyenda haré las cartas sonar el piano sueño con la libertad sueño con la libertad mi leyenda haré las cartas sonar el piano el piano el piano de la libertad de la libertad de la libertad